El cajón del río Teno brinda acceso fácil hacia las lagunas del Teno, situadas junto al volcán Planchón. Los más intrépidos pueden continuar hacia la caldera del volcán Peteroa, que alberga cavernas de hielo y fue protagonista de la última erupción entre los años 2018 y 2019. El recorrido revela geoformas y roca que cuentan la historia de la cordillera y el valle. Con rocas de hasta 170 millones de años que evidencian antiguos mares y cambios geológicos. Además, alberga glaciares afectados por el calentamiento global y la sequía en Chile central. Para acceder a las lagunas del Teno se debe tomar la ruta J-585, un camino usualmente en mal estado que debe ser recorrido idealmente en un auto alto. La parte inicial del cajón del río Teno, por encima de los queñes, exhibe un ambiente precordillerano con vegetación esclerófila y bosques caducifolios mediterráneos. A medida que se asciende, la vegetación se vuelve más baja y se encuentra en matorrales con herbazales nativos. En las lagunas del Teno, el ambiente es andino, con vegetación dispersa en suelo rocoso y especies adaptadas a las condiciones altoandinas. El cajón del río Teno conserva un valioso patrimonio cultural ligado principalmente a la cultura arriera. La mayoría de los arrieros de la zona comienzan su labor desde una edad temprana, como José Orellana, quien empezó a los 8 años, y Rosendo Verdugo con más de 40 años de experiencia. Durante los meses estivales practican la veranada, aprovechando los pastos cordilleranos para ahorrar forraje que será utilizado el invierno. Algunos son dueños de su ganado, mientras que otros son contratados para el cuidado de animales ajenos. Sin embargo, la cultura arriera en el cajón del río Teno está en declive debido a diversas dificultades, como la escasez de lluvia que ha reducido la productividad de los campos de pastoreo, desalentando la práctica de este oficio. Con Rafael Corbalán, hijo del arriero Caco Corbalán, se podría presenciar el fin de esta tradición en el área, a menos que surjan nuevos actores interesados en mantenerla viva. El valle colgado, modelado por la acción glaciar durante la última glaciación, se caracteriza por su forma en u, con laderas empinadas y un lecho redondeado, en contraste con los valles fluviales en forma de uve. El curso de agua actual, un tributario del río Teno, continúa erosionando el valle. Este tipo de valle se encuentra elevado respecto al lecho del río Teno. Al retirarse los hielos, estos valles quedaron suspendidos en altura debido a la menor capacidad erosiva de los glaciares secundarios. Las ocho piscinas termales ofrecen una completa infraestructura, incluyendo estacionamiento, miradores y senderos. Las aguas con tonos anaranjados, amarillos y azules, debido a su alto contenido mineral, son una demostración de cómo los fluidos calientes de los complejos volcánicos pueden viajar en el subsuelo y surgir como termas. Dos lagunas de origen glaciar se conectan a través de un pequeño canal, formando un geositio ideal para actividades recreativas, como kayak, esquí de randoné, escalada en hielo, trekking y montañismo. Estas lagunas fueron moldeadas por la acción de los glaciares durante la última glaciación, hace 11.700 años. El nivel de las lagunas está controlado por compuertas para regular el caudal liberado para los regantes aguas abajo. Aledaño a las lagunas se encuentra el imponente volcán Planchón. Este volcán, producto de procesos erosivos y numerosos desprendimientos, revela capas de roca pilada como una torta de milhojas que forman su estructura interna. Hace 11.000 años, la ladera oeste del volcán se desplomó, formando una avalancha de rocas que llegó hasta Curicó y una enorme depresión que hoy alberga al volcán Peteroa. La caldera del volcán Peteroa, activo hace 7.000 años, se formó por una gigantesca remoción en masa del edificio del volcán Planchón. Dentro de la caldera se encuentran al menos 5 cráteres, un cono de escoria y un campo de fumarolas. El glaciar volcán Planchón Peteroa Norte es uno de los más grandes del geoparque. Tiene su frente a 3.200 metros sobre el nivel del mar y su cabecera a 3.700 metros de altura. Sus aguas nutren el río Claro de la comuna de Romeral, tributario del río Teno. Sin embargo, ha experimentado un retroceso sostenido desde la década de 1950, acelerado en las últimas dos décadas debido al aumento de las temperaturas y la mega sequía en Chile Central. Entre 2000 y 2021 perdió un 47% de su superficie y entre abril del 2021 y abril del 2022 sufrió un retroceso violento de al menos 50 metros en su frente glaciar. Se prevé que, de mantenerse las tendencias, este glaciar, al igual que otros del complejo volcánico, desaparecerá en las próximas dos a cuatro décadas. Destaca no solo por su tamaño, sino también por su marcada interacción glacio-volcánica. Al ubicarse cerca del centro de emisión activo del volcán Peteroa, se ve fuertemente afectado por los procesos volcánicos. Esto se evidencia especialmente en la porción superior del glaciar, donde se observa cobertura parcial por tefra y azufre nativo. Es muy probable que el calor geotermal del volcán pueda afectar la dinámica de retroceso del glaciar.